Arrancamos con esta secuencia que registra la llegada de los delincuentes en este auto. Ya marcaron a la víctima a la vuelta. Esto es Melo y Andrade, partido de Lanús. Proyección de remedios de escalada. Se descuelgan del coche. Por lo que inferimos y vamos a verificar en vivo, ya marcaron a la víctima y van por la víctima que estaba en el auto con la pareja. De este modo camina. Y de este modo van directo a su objetivo. Según declara la pareja de la víctima, la intención era robarles el auto, las pertenencias. Y en segundos vuelven corriendo. Claramente hay una pequeña edición del material, pero lo que marca es que ahí ya habían ejecutado al policía retirado Daniel Blanco. Suboficial retirado de la Policía Federal. Su pareja, Natalia, es testigo presencial. Y este video es un video clave que puede servir para dar con los asesinos, haciendo el seguimiento de ese coche, si es que ya no lo descartaron. Pero es un elemento visual que a esta hora está trabajando la Fiscalía de Lanús para dar con los criminales. Ahora, ¿qué pasaban y bien lo mataban? Fíjense la conmoción en el barrio y el reclamo de seguridad. Fue automática. La salida de los vecinos en la calle. Escuchen. Y bueno, va a que ir a la cuarta ese quilombo. Ahora tenemos que ir a la cuarta. Ahora vamos al vivo clave, a ver, canta, toma la pregunta. Al comisario, eso ya hace rato lo tenía que haber sacado. Se mete con la gente el aburate y no agarra los chorros. Dramática situación. El reclamo, obviamente, en el momento de tensión, de dolor. Seguramente no puedo asegurar quién es la chica que sube a la ambulancia, pero incide. Claro, el nombre de la concubina. Más vecinos que se suman, un reclamo de seguridad. Diciendo, vamos a reclamar seguridad a la comisaría. Bueno, una situación tremenda, muy triste. En general no vemos esta reacción tan inmediata después de un homicidio. Este es un video que refleja también cómo quedó el auto. Inferimos y lo vamos a preguntar a Vigail, que está desde temprano, si el policía alcanzó a defenderse o los tiros fueron todos de afuera hacia adentro por la dinámica que estamos viendo del estallido del vidrio del auto. ¿Ves? Ahí no tenemos una dimensión porque ya está roto, pero vamos a tratar de colegir y confirmar si alcanzó apenas a defenderse este suboficial retirado de policía. Está Vigail Hermo trabajando en el lugar del crimen. Pensábamos a Vigail, en Natalia, en la pareja de este joven asesinado. Entendemos que es la mujer que sube a la ambulancia con él casi en shock, ¿no? Y por otro lado, esto que planteaba Mauro, ¿cómo fueron los episodios? ¿Cómo fue el ataque criminal? Bueno, más temprano yo estuve hablando con Natalia. Ella obviamente está muy consternada, está muy mal, está muy dolida. Esto pasó hace un par de horas nada más. Fue ayer, entre las 8 y las 9 de la noche. Pero le preguntaba para entender un poco más, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro entre los delincuentes y este ex policía que estaba estacionado justo detrás mío, detrás de aquel árbol? Vamos a ir en un ratito hacia allí caminando para recordar y reconstruir un poco todo aquello que ocurrió ayer a la noche. Le preguntaba por qué ella estaba del otro lado del teléfono. Bueno, Daniel se había estacionado justo debajo de ese árbol porque estaba en comunicación a través del Bluetooth del teléfono con Natalia. ¿Lo solían hacer? Sí, era algo que hacían con frecuencia. Cada vez que Daniel se iba de la casa de Natalia, porque no vivían juntos, si bien hace 9 años que estaban juntos, no vivían juntos, vivían en casas separadas, él cuando salía de su casa la llamaba Natalia y estaban en conversación durante todo el trayecto, que serán 15 cuadras de distancia, hasta que Daniel llegaba a su casa y ya estaba a resguardo. Como estaban en comunicación y él no quería entrar al garage porque sabía que esa comunicación se iba a cortar, estacionó acá y estaban hablando. Cuando llegan los delincuentes, que ya lo habían visto, que estacionaba y que había una persona a bordo de ese vehículo y lo abordan. Ahora le pregunto, Natalia, ¿vos escuchaste algo? Te dijo, me están robando, me van a robar. Hay unas personas detrás mío. No, no advirtió absolutamente nada. Daniel no advirtió que le iban a robar. Directamente escuchó el blum, el estallido de ese vidrio, de esa ventana que ustedes veían. El estallido del arma. Le dispararon así, sin mediar palabra. Todos creen, aquí los vecinos, incluso Natalia, nos dicen que creen, a ver, tener esa sensación de que los delincuentes vieron el arma que portaba justamente Daniel por ser ex efectivo de la Policía Federal. Que por eso le disparan, sin mediar palabra, sin decir absolutamente nada e inmediatamente salen corriendo, como veíamos en las cámaras de seguridad, que están ubicadas. Mirá, acá nomás, ahí arriba está el domo del municipio que captó absolutamente todo. Claro, el auto no se ve porque hay un árbol muy grande justo sobre el vehículo, pero sí se ve cómo llega ese auto color blanco. Claro. Divisa que en esta cuadra había una persona a bordo de un vehículo estacionado en la calle, entonces frenan a mitad de cuadra. Y vuelven. En la cámara de seguridad van a ver una camioneta estacionada ahí, todavía la camioneta está, a esa altura estacionan ellos el vehículo color blanco, caminan por la vereda, doblan en la esquina, llegan al vehículo, efectúan el disparo, lo matan obviamente a este hombre, y se van, y se escapan. Inmediatamente se escapan, incluso van a ver que hay algunos vecinos que están caminando, que no... Sí, no advierten. No saben bien qué hacer, qué es lo que está sucediendo, no advierten, pero se dan cuenta de que algo pasó. A mí. Estamos con Maxi, que es la persona que estaba... Ahora vamos a hablar con él, cuando ustedes me digan. Sí, decime, Mauro. No, muy cortito. Es muy importante lo que acabas de contar, porque la información que aportás es muy valiosa. Entonces, para dejar en claro, Natalia lo observa desde la casa, no desde al lado del asiento de la compañía. Por teléfono. Y por teléfono, en realidad. Es una diferencia sustancial con la información que se conocía de anoche. Y por eso sale a la vereda de forma inmediata. Claro. Ese es un dato. Pero no estaba en el auto. Con lo cual, claro, la pregunta que te quiero sumar es, no los ve claramente. Después los ve en el video, pero no los ve mano a mano. No los ve. Ahí está. No los ve. Bien. Ella escucha todo por teléfono. Estaba a una distancia de unas 10 cuadras, 15 cuadras, Natalia. Sale corriendo de su casa. Sale corriendo. Tarda unos 10, 15 minutos en llegar al lugar del hecho. Cuando llega, empieza a hacer estas tareas de RCP para tratar de ayudarlo a sobrevivir de esta situación, no lo puede lograr. Incluso acá, Maxi, que sí, Maxi estaba en la puerta cuando esto pasó. Maxi, escuchás el estruendo. ¿Qué más escuchás? No se escuchó más nada que el estruendo. Se escuchó el impacto y las dos personas que salieron corriendo. O sea, que no gritaron, no hubo forcejeo. No, no. Y yo me asomé a la esquina y no vi más nada. Dije, algo pasó. Y me asomé al auto y ahí veo a la persona esta que estaba con el impacto de bala. Bueno, eso coincide un poco también con lo que me contaba Natalia hoy, que no hubo un intermedio, no hubo palabras. No hubo un me están robando o abrí o salí o vení. Directamente le vieron el arma, aparentemente le vieron el arma y le dispararon. Es que impacta mucho eso, porque digo, se bajaron, mataron y se fueron, básicamente. Si vieron el arma, si se dieron cuenta que era policía, si él no tuvo reacción, bajaron, mataron y se fueron. No se llevaron nada. Eso también llama mucho la atención. No se llevaron nada. No se llevaron nada si estaba el auto cerrado y tenía el vidrio cerrado también. Claro, se nota. Claro, le tiene que haber visto el arma. Digo, a través del vidrio se ve el arma. Pero que no es tan fácil, eso estoy diciendo, eso estoy pensando. Pero bueno, la fiscalía, hoy pude conversar más temprano, Abby, están trabajando sobre la hipótesis de un intento por ir a robar, seleccionar ese coche, les pintó ese coche, pero se encuentran con un policía y cuando le ven el arma lo ejecutan por la condición de tal. No es la primera vez que contamos policías a los que los matan en situación de inseguridad. Sí, pero tendría que tener el arma exhibida para que la puedan ver. Bueno, pero es lo que está contando Abby. Ahora, no hay ninguna posibilidad que esto haya sido un ajuste de cuentas, un crimen por encargo, porque a mí también me parece peculiar como son los acontecimientos. Tampoco es tan sencillo, salvo que la tuviera exhibida. Yo no creo que este policía o este ex hombre de la fuerza tuviera el arma apoyada. Apoyada a veces en la cintura se ve. Cuando hallan muchos en la cintura. No, la sensación, ¿sabés cuál es? Que el tipo estaba, pobre, este joven estaba en su auto, vinieron y lo ejecutaron. Eso es lo que se ve, sin dudas. Pero por eso es valioso que Abby, que habló con Natalia, por ahí tuvo la chance de preguntarle si ella tiene otra hipótesis que no sea la de un hecho de fueron a robar, detectaron que era policía y lo mataron. Abby, ¿qué te dijo? Ella lo que me dice, sostienen todas sus familias, incluso acá también los vecinos, que fue un intento de robo. Frustrado, obviamente, porque no se cometió ningún tipo de robo después, pero sí lo mataron. Pero todos, incluso los vecinos, creen que fue un intento de robo, ¿no? Y pienso que sí, por lo que se ve en la cámara y el muchacho estaba con el teléfono, estaban llamadas. Habrán visto la luz del teléfono y aprovecharon para ir a robarle y bueno, y no salió el robo. Lo que me decía Natalia más temprano es que él suele llevar, Daniel, solía llevar el arma a un costado, en un bolsillo o a un costado en el auto. Y cuando ella llega al vehículo y lo encuentra a Daniel todavía sentado con el cinturón de seguridad y la puerta cerrada, el arma de él, de su propiedad, estaba sobre su falda, es decir, sobre sus piernas. No guardada donde suele guardarla generalmente. Ahí empieza a tomar el relato que hizo el movimiento y ahí lo disparan. Ahí empieza a tomar más sentido el relato. Claro, porque si nos preguntábamos cómo vio el arma, estaba, claro, a lo mejor el intento. Ahora, piensen esto, Avi, vos que venís cubriendo todos los días y el vecino, no sé si se percatan de lo mismo, hay muchos consejos de expertos en seguridad que te dicen, vos fijate hasta dónde tenemos que llegar, que ni siquiera cuando te detenés en el auto te recomiendan apagar todo. Es decir, te detenés en el auto para esperar a alguien, acá estaba con la coincidencia que estaba hablando por Bluetooth con la esposa, ¿no? O la pareja. Pero muchos te dicen, increíblemente, en la locura en la que vivimos, en un intento decir, bueno, para evitar que te detecten los delincuentes... No llames la atención. Claro, apagar todo. Incluso un teléfono celular que puede llamar la atención es, salud, mirá dónde estamos, cómo estamos viviendo, Avi. Pero lo que me decía Maxi, Maxi, ¿cómo estaba el auto? ¿Estaba en marcha? ¿Estaba prendido? El auto estaba apagado, las luces estaban apagadas, estaba todo apagado. Lo único que se pudo haber visto fue la luz del celular. Y eso fue lo que sumó la atención. Porque encima ahí donde fue el hecho está todo oscuro, no hay luz. Tiene sentido con esto que mencionabas, Mauro, ¿no? Sí, la luz. Él, como ex efectivo de la policía, estaba atento a todas esas señales. Seguro. Los ve, pero el tema es que había apagado toda la marcha, las luces del auto, para que justamente no ser detectado por los delincuentes. Pero claro, la luz del celular, la pantalla del celular, evidentemente lo deschavó. Y los delincuentes que están ahí acechando, atentos a ello, bueno, se dieron cuenta enseguida que adentro de ese vehículo había una persona. Había una pregunta más. Natalia, ¿pudo tener una charla con él, un cruce de palabras, cuando intentó reanimarlo? No, nada, 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 porque ya estaba, si bien estaba vivo y tenía signos vitales, de hecho, cuando vos llegaste, Maxi, tenía signos vitales, pero él no hablaba. No, no hablaba, ya estaba, ya estaba babiando. Inconsciente. Cuando llegó Natalia, dijo que tenía signos vitales todavía. Pero bueno, la ambulancia se demoró en venir una hora. Una hora tardó la ambulancia en llegar. Una hora también tardó la policía en llegar. Quizás si hubieran llegado antes podrían haber hecho algo. Eso no lo sabemos. Lo cierto es que Daniel, 59 años, perdió la vida, lo mataron, intentando, claro, robarle el auto. Gracias, Sabi.